Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, segundo capítulo de este canal En este momento son las 2 de la mañana, vengo jugándose como 5 horas Estoy enviciado señoras y señores con este juego, no puedo creerlo Si no vieron el video anterior, o sea el primer capítulo, ahí jugué Minecraft por primera vez Y les pedí a todos que me ayuden a jugar a este juego Y no saben la ayuda que me han dado con todos sus comentarios O sea, literalmente leí todos y les hice caso a todos Y bueno, en el video de hoy estoy bastante avanzado porque obviamente jugué un poco más Luego de haber grabado el video, hice una casa, hice una cama como todos me dijeron Para que pueda dormir y respawnear ahí Pero en fin, vamos a empezar este capítulo mostrándoles la mansión que he armado Mansión Tengo al parcerito al lado mío jugando, parce, mostrate por favor Espera que me van a matar Estamos jugando 5 horas sin parar, estamos enviciados Ok, voy a mostrarles la casa que he armado Obviamente falta un poco construir, un poco más Pero voy a mostrarles paso por paso como está construida Porque tiene cosas muy interesantes como túneles y cuevas que ahora van a ver Ok, empezamos, la hice de piedra porque de piedra es muy rato de conseguir Y mucho cristal, tuve que agarrar demasiada arena Ok, entramos por acá a la puerta principal Cerramos antes de que venga un creeper Lo que sí he intentado buscar y no pude, no sé por qué Es láminas de piso para hacer baldosas porque le veo muy como chafa, así como muy feo Entonces empecemos A mano derecha tenemos una escalera para el segundo piso Vamos todo por acá Y llegamos al segundo piso Esto no sé por qué lo puse, me pareció muy lindo Pero si ponía esto del otro lado como que no había espacio para caminar Entonces creo que lo voy a sacar Entonces es un simple piso donde vives para acá y tenés un balconcito Con una excelente vista de las montañas ¡Arre friquiera! Esa casa que están viendo ahí, hay una persona que les voy a contar ahora adelante Ok, venimos para abajo Tenemos la cama con dos antorchas Tenemos de este lado la caja de crafteo, un horno De este lado tenemos el baúl y otro horno más para hacer mucho, mucho cristal A mano derecha podemos ver un pozo Entramos por ahí y es una cueva la cual estoy trabajando en ello Para poder conseguir muchos materiales Pero más adelante vamos porque es muy larga y no quiero aburrirlos tanto Si venimos para este lado acá viene la parte interesante Tenemos un lindo pasillo por acá y acá a mano derecha imagínense que hay Un cenote, una piscina, alberca La cual estoy trabajando para emprolijarla un poco porque la veo un poco como desprolija Hay unos hongos alucinógenos ahí en el fondo como pueden ver Aunque vamos a aprovechar a poner un poco más de antorchas, un poco más de luz Ahora sí, mucho mejor Uy, está anocheciendo En esta mansión no entra ni mi madre Ah, y saliendo del alberca o del cenote como quieran decirle Al fondo tenemos otra cueva más que va para adentro de las montañas Que más adelante voy a mostrarles cómo va el proceso de eso Salimos de aquí y acá tenemos otra salida más para afuera Si, ajá Si estoy de este lado y tengo que entrar a la casa Corre maldición Wow, que fucking miedo Bueno, hay una risa que no sé de quién es Si alguien sabe de quién es avisa en los comentarios Cuidado de dormirme para que sea de día Porque así creo que puedo mostrarles mejor la casa Me hice el café para no dormirme Ahora sí, como les decía tenemos un puente muy cool que va desde la casa hasta una cueva Miren lo alto que estamos, acá hay un río Ahí hay una catarata de agua Y acá otra catarata pero de lava Y miren que cool el cristal arriba de la lava Queda muy cool, eh No saben cuántas veces me he caído arriba de la lava Intentando construir este puente Y se me quemaron todos los objetos Y tuve que conseguir todo de vuelta Me quería matar Ok, venimos por aquí y tenemos otra cueva más Como les dije, pero está sin continuar Ahora más adelante voy a continuar para buscar más diamantes y cuevas muy interesantes Al par se le ocurrió una idea Que ponga acá un carril desde arriba hasta abajo Así hago como que uuuu Comentenme qué les parece esa idea Y por último lo que tengo para mostrarles de esta casa Es que hice un pozo Muchos me dijeron que intente no Ay, qué hice, carajo No, qué estupido que soy Muchos me dijeron que intente no excavar hacia abajo en vertical Porque puedo caer en lava o puedo hacerme mierda Pero bueno, no me importó nada y lo hice igual Como pueden ver hice escaleras para poder subir y bajar Pero antes de bajar voy a hacer una espada de piedra Porque no tengo nada para defenderme Ok, bajemos A ver qué encontramos ¿Quién se ríe? No entiendo nada A ver qué hay de acá abajo Acá tenemos iron Vamos a sacarlo de ahí Vamos a rellenar esto que nos gusta que quede como si todo abierto Odio cuando escuchás a los bichitos Y no sabés dónde están Y vámonos para abajo Como les dije, yo sé que está mal ir así en vertical para abajo Pero a veces hay que desafiar el mundo, ¿no? Tengo miedo Si yo caeré en lava le juro que me iba a matar Ay, ese ruido no me gusta nada Esa musiquita no me gusta nada No Ay, ay, ese ruido no me gustó nada Ay, ¿qué hago? ¿Bajo o no bajo? Ok, vamos Que no importe nada, dale Ahora sí que tengo Una antorchita por acá Bueno, yo te escuché, tranquilo, no me jodas ¿Saben qué? Fui cavando y me olvidé por una escalera Soy un estúpido Nah, ese hack no lo tenías, eh Me quedé sin escaleras Así que vámonos al carajo, ¿ahí te? Vamos a dormir porque ya es de noche Y voy a hacer una nueva arma de iron Porque las de piedra son malísimas Se me caban enseguida Vamos a dejar este pozo para más adelante Y ahora vamos a otra cueva A buscar materiales, minerales Recuerda que ustedes pueden darme el consejo que ustedes quieran sin miedo Y en el día pasado estuve dando muchos corazones a los que comentaban consejos Así que, si quieren probar Saben que vi muchos de sus comentarios que me decían que podía domesticar a los animales A las vacas Y hacer una granja al lado de mi casa Y también leí por ahí que si le doy huesos a los lobos Se hacen mis amiguitos Bueno amigos, acabo de escuchar el típico ruido de terror Eso significa que estamos acercándonos a la cueva Si Llegamos amigos, llegamos, llegamos, llegamos Llegamos a la cueva Tenemos la cueva Me voy a robar esos carriles Para poder ponernos en el puente Como les conté anteriormente Pero antes vamos a prepararnos bien Vamos a cerrar esta parte por acá por las dudas Y voy a hacer armas nuevas porque no tengo nada Ahora si, hice dos picos Y dos spas de iron Y también me puse un chalico Porque solamente ahí abajo va a estar muy jodido Y van a ser pedazos Ok, acá está la puerta de la cueva Bajamos y no nos importa nada Bajamos y no se Uy no, que ruido es que voy a escuchar Vamos Ay bueno, ruido Odio esto Que grande está esta fucking mina Subimos por acá Wow ¿Por qué se apagó la luz? Había una redstone La piedra roja Uy mamabicho Uy ahora si tengo miedo eh No veo un carajo Uy estoy cagado hasta las pelotas Ahora si encontramos diamante No, por favor Y si no me equivoco Eso es un nido De arañas ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Cabar se le mato? Ay, hija de p*** Ah Salí Dale, dale No Cómo la suda y las arañas No, ya está morir Ah, no, 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 no Qué miedo Yo estoy muerto No tengo chance Yo creo que lo que voy a hacer Es robarme estos carriles Y llevármelos todo Para mi casa Así puedo usarlos para Para el puente que les conté Bien Vamos a usar los carriles Uy no Me acabo de dar cuenta Que no lo hice simétrico Soy un estúpido Queda Entiendo que ya queda un espacio acá Y acá quedan dos cubos Oh Odio eso Pero bueno Prefiero que quede así Antes de hacer todo de vuelta O sea, cero chance Me acabo de dar cuenta En realidad me dijo el parce Que no puedo poner Los carriles por acá Porque no son cubos Entonces hice la prueba acá Y efectivamente Sí se puede O sea que me quiero pegar un tiro En la cabeza En este preciso momento ¿Alguien me explica Ese tonto Por qué no Tipo me sigue a todas partes? Odio el ruido que hace Todo el día haciendo Aunque tengo una idea Vamos a hacer un pequeño puente Por el costado Tipo paralelo a este Así Así este no lo destrozamos Le dejamos así Pero antes necesito Un poco de comida Porque estoy muerto de hambre Y tengo nada de vida Bien ovejita ¿Cómo estás? Vení para aquí ¿Cómo? Esta casa es una casa De una bruja Me dijo el parce Y creo que está ahí adentro Saltando O no sé qué está haciendo Entonces por favor Necesito que me ayuden Porque he venido Y me ha matado Como veinte mil veces Oveja no nadie te quiero A vos ali A ver vamos a hacer Una bruja Está acá adentro Está ahí dentro El gato Gatito Hola Bueno la bruja No está en este preciso momento Así que vamos a robarnos A el gato Hola mi amor ¿Está cagando o qué onda? Gatito Gatito vení No Perdón Perdón Vení 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 gatito Gatito vení No te vayas Gatito Pará Estás re loco Gatito vení Odio los gatos Que se muevan tanto Quédate que tranquilo Un segundo Por favor Subí Subí Ahí está Suba 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 No No puedo irme Sin este gato Te juro Lo quiero ya Sí Sí Sube a mi casa Sube a mi casa Dale ¿Dónde está? Gato ¿Dónde estás? Gato Mungonorría ¿Dónde estás? Como pueden ver Hice un agujero acá Y armé ya el puente Para el carril Vamos a hacerlo Bum 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 Rompamos esto Para que pueda pasar libremente El carril Ahí está Y lo que vamos a hacer acá Es hacer una pequeña abertura Por acá Así lo unimos Por acá Exactamente Rellenamos el carril Que queda Esto va a quedar demasiado Pero demasiado Miren como va quedando Que increíble Ahora Lo que tengo muchas ganas Es hacer el carril Para probarlo Y tirarme A ver como se ve Coloquemos una antorcha acá Para hacerlo más fancy Vamos a probarlo Nos subimos Y Vamos Wow Que épico Increíble Que divertido Creo Eso fue lo más divertido De todo el juego Cociné el pollo El cual Vamos a dejarlos acá Vamos a cerrar la puerta Antes de que entre un peje Labarto Ahora seguimos el gatito Está por ahí afuera Pobrecito Les juro que ese gato Va a ser mío Les juro que va a ser mío Vamos a intentar buscar Cofres con diamante Vamos a intentar Poner eso ahí Ahí está Uy que hermoso Se ve eso abajo Ahora sí La redstone Les juro que hasta Que no encuentre diamante No me voy a dormir Les juro Opa Encontramos Oro Sí A ver Venga mi oro ¿Es solo 4? Ah 5 No puedo creer el vicio Que tenemos Son a las 3 de la mañana Y seguimos jugando acá Tipo En bichados Diamante ¿Esto es diamante? No Que fracaso que soy ¿Para qué sirve ese azul? Para encantamiento Para encantamiento Ese parcerito de Colombia Wow Yo recontento Pensando que era diamante No, no puedo creerlo Me impresiona demasiado La persona que inventó Minecraft ¿No? Qué buen invento ¿No? Miren esto Bueno me hice Una subidita Hasta acá arriba Como pueden ver Y ahora sí es cuando Esto me empieza A dar más miedo ¿No? Porque acá es cuando Se pudre todo Es a todo O nada Vamos a robar los carriles ¿Saben lo que odio De estas cuevas tan grandes? Es que ya me perdí O sea no sé Dónde estoy Hemos encontrado Otra piedra verde Que supongo obviamente Que no es diamante Ajá Qué gracioso Se llama Esmeralda Ok Wow Cada vez que voy bajando Me da más miedo esto Y seguimos bajando ¡Ah! ¡Diamante! ¡Diamante! Sí Eso es diamante ¿No? Sí Sabía No me iba a ir a dormir Hasta no conseguir Ese diamante Bueno Acá el tema Es no caerme A la lava A la lava Marica Encontré diamante Pero Estoy muy perdido No sé cómo volver A mi casa Y el tema También es que Se está por romper mi pico O sea Yo estoy casi muerto Uh Hay bastante diamante Qué bien Gracias Dios No soy un noob Como pensaba Sabía que se podía Saben que me parece muy raro Porque hasta ahora No me ha asaltado Ni un creeper Ni un zombie Ni nada O sea Ya han pasado como media hora Abajo de esta cueva Y nada ha aparecido Amigos Eso es un cofre ¿No? Uy sí No Me re emocioné El pedo No hay nada Bueno Hay oro Obviamente Pero no hay diamante O sea Si distingo al gato Puedo ponerle la etiqueta Con el name tag Solamente tengo que buscar Ese gato Te voy a buscar gato Sí Encontré la fucking salida No puedo creerlo Corramos para casa Ok Ya en casita Vamos a empezar A dejar todo A cocinar Vamos a dejar el oro En el baúl Y el otro oro También Bueno Mis amigos De YouTube Mientras que yo dejo Las cosas en el horno Voy dejando todo preparado Para salir de vuelta a la cueva Voy a dejar el video por acá Porque ya es muy tarde Son las 4 de la mañana Por favor Denle un gran like a este video Si quieren que siga con la serie Comenten abajo Consejos Para que siga Creo que estoy un poco más encaminado Que el capítulo anterior Estoy como más encaminado A repetir la palabra No olviden suscribirse Y les prometo Que en el próximo capítulo Vamos a agarrar a ese gato O sea A ustedes No mentirán Buenas noches Arboleros Chao Vamos a agarrar a ese gato Y les prometo